hola amigos ha llegado a playstation store las nuevas ofertas gemas ocultas están vigentes hasta el día 20 de octubre y encontramos tanto juegos triple a como algunos indies pero los mejores pues en el mercado prácticamente vamos a abarcar las mejores ofertas para hacer este vídeo lo más interesante posible yo les iré diciendo además cuáles recomiendo cuál diría yo que se esperen a las ofertas pues que vengan el siguiente mes o cuál digo yo de plano pues que no vale la pena no tiren su dinero en eso yo soy gamer dentista y vamos a comenzar vamos primero lo que es it takes two que está en 29 99 este título es entretenidísimo para jugar con un amigo o con alguien muy cercano porque la verdad está muy bueno en cooperativo el juego de los juegos olímpicos bueno si te gusta la temática pues lógicamente este es el título pues oficial encontramos lo que es castell van a castell van y requiem en 8 99 muy recomendable para los que les gustan este formato de juegos dragons dormant dar raiser este también está bastante bueno la serie de dragons dogma es muy buen rpg 899 encontramos lo que es el que prometieron en otro canal que iban a jugarlo para conducir pues un trailer y no han cumplido pero bueno ustedes saben de qué canal hablo de pad les 23 99 la verdad ese sí no sé cuál sea encontramos lo que es el juego de nickelodeon que es una especie de mario kart cat racers 2 en 19 99 pre en 11 99 este juego es muy bueno aunque confieso que a mí no me terminó de enganchar tanto cobra kai y a uno que otro y vamos a ir adelantando porque si no nos salen todos los buenos este miren este que está aquí mirror edge en 3 99 es un regalo buenísimo súper recomendado este el de los aliens en 3 99 encontramos judgment en 23 99 este es un juegazo es el de playstation 5 y está súper barato de hecho me sorprende que hayan bajado tanto líder nine mars en 4 99 ese es también muy interesante está bastante bastante bueno judgment tenemos otra versión todavía más barata en 19 49 metal gear solid 5 4 99 es el ground heroes con el de phantom este es un regalo súper súper buenísimo el phantom pain o sea junto con el otro por sólo 5 dólares súper recomendado bayonetta 9 99 uno de los mejores en su género me gusta más inclusive que el último devil my cry créanlo un titulazo súper recomendado 9 99 es un regalo por ese juego encontramos lo que es yakuza 3 y yakuza 4 en 9 y 9 también súper recomendado también la verdad muy muy buenos juegos por ese precio la verdad si vale la pena van quiz en 9 99 es un titulazo súper rapidísimos parece una especie de gears of war pero diferente la verdad muy muy bueno encontramos lo que es el devil my cry hd collection con tres títulos por sólo 14 99 gran gran precio súper recomendado aquí ustedes pueden ver algunos otros títulos que la mejor no son tan conocidos pero alguno de ellos puede llegar a valer la pena esto se los va a pasar rápido para que vean las ofertas y no digan hay es que había había uno que yo quería ver y no lo viste bueno son súper rápidos del resto como pueden ir viendo son sobre todo indies algunos muy llamativos algunos parecen como de celular se los pongo súper rápido y por ahí si veo alguno que esté recomendado ahorita se los comento pero mientras pueden ir viendo el resto de ofertas la verdad es que este evento me pareció que tiene algunas cosas buenas otras no tanto tiene mucho relleno pero sin duda hay títulos pues para más o menos todos los gustos recuerden que el siguiente mes es lo que le llaman el black friday ese va a ser el mayor evento de ofertas de toda la playstation store en el año y sobre todo las ofertas que vengan en navidad súper pendientes del canal porque aquí estaremos trayéndose las pues como ya lo saben si este vídeo te gustó te divirtió te entretuvo no te olvides regalarme tu like activar la campanita y suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo bye